Música Surcando el camino voy abriendo paso Me dicen el chino, soy gente del mayo Si salgo a cazar, todo solo que caso Me quieren matar, difícil su caso Música Un radio vigilo, me sé proteger Peleo con estilo, lo aprendí con diez Hasta lo difícil, lo sé resolver Por mi era quince, M-dieciséis Música La venganza es plato, va a comerse frío Andando y bloqueando, he criado enemigos Tal vez en el cielo, no gane el camino Pero en el infierno, están mis amigos Gracias Con permiso Sele Música 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 Música